Bueno, aquí vemos el lote donde viene el líder, e igualmente viene Iván Ramiro Sosa y viene pegadito a la rueda. La diferencia con el puntero Simon Clare es de 1'51, Sergio Higuita. Otra vez le ponen la pimienta aquí para poner en dificultades al líder Juan Pedro López. Ahí vemos al colombiano reaccionando también. Allá vemos atrás a Iván Ramiro Sosa.